Vamos a ir a 1916 para contarles la historia de, yo le diría, casi los primeros asesinos seriales que hubo en este país. Asesinos seriales, lo digo, ¿eh? Ojo, ojo. O uno de los primeros asesinos seriales que hubo en este país. Hay que ver fecha, qué se llama. Vamos a viajar a 1916 ya mismo. Con la máquina del tiempo, obvio. Ahí vamos. Bien, llegamos. 20 de diciembre del año 16. ¿Qué pasó ese día? Ese día pasó que María y Juan Putativa, Putativa, estaban caminando por Mendoza, por la calle Urquiza, en la esquina de Salta. Y el matrimonio, María con Juan. Iban caminando, pero más bien, no más Pancho. Estaban cerca de la gobernación, estaban cerca del departamento de policía. Cuando escuchan gritos, 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 gritos. Primero eran gritos sordos, después mucho más fuertes, más claros. Dice, ¿de dónde vienen estos gritos? Le dice María a Juan. No sé, vieja, déjame ver. El tipo empieza a ir casa por casa porque a medida que iba avanzando por la calle Urquiza, a medida que iba avanzando, se escuchaba cada vez con más fuerza el grito. Hasta que llega un punto en el cual ya viene otro vecino. Ya viene otro vecino. Porque también lo alarmaban, ya se juntaban vecinos, porque lo alarmaban los gritos. Hasta que en un momento determinado, Juan Putativa y los demás escucharon, ¡socorro, socorro, me están matando! ¡Socorro, me están matando! Al escuchar ya más claramente esas palabras, agonizantes, agonizantes, logran identificar el lugar de donde provenían. En un corralón, corralón, tenía las puertas, las hojas, obviamente estaba cerrado, pero tenía una mirilla por donde se metían las cartas, el buzón. Entonces, ¿qué hacen? Van y levantan la mirilla y ven a dos tipos que le están dando con un fierro a otro que está en el piso, que era el que estaba gritando. ¿Pero qué es esto? La gente en lo que sigue, va a llamar a la policía, vienen tres policías, llegan tres policías. También a todo eso se calmaron los gritos, ya no se escuchaban gritos. Pero claro, al decir de la gente, tenían que hacer algo. Tocan en una de las hojas de la puerta del corralón y se aparece un tipo, se aparece un tipo. Abre, entreabre la puerta y saca la cabeza. Le dice a la policía, ¿qué quieren? Los canas, lo que se fijan es en el tipo. El tipo tenía una camisa con las mangas manchadas con sangre. Dice, ¿qué queremos? ¡Pah! Le pega una patada a la puerta y entra. El orden de allanamiento, sí. Diciembre del 16. Espérenla el orden de allanamiento. Pero bueno, había una evidencia, ¿no? Atención. Había una evidencia de un indicio grave de que se había cometido un delito. ¡Pah! Abren la puerta y entran. Y empiezan a revisar. Quien nos había atendido era José María Leonelli. José María Leonelli. Que vivía allí con su hermano, Mauricio, Marcos Mauricio Leonelli. Y también vivía con su madre, Teresa, Doña Teresa. Pero bueno, ¿y los tipos de qué vivían? Y vivían de lo que podían porque el padre se había muerto, se habían tenido que cerrar el almacén, no tenían un peso partido al medio, se comían entre ellos. Era un desastre. Estaban en una situación muy mala. Pero bueno, el asunto eran los gritos. Y que este tipo, José María, tenía la manga de la camisa llena de sangre. Y empiezan a revisar en la casa hasta que se van al sótano, los canas. Se van al sótano y ¿qué encuentran? Encuentran a la víctima. Encuentran a aquella persona que estaba muriendo en ese momento. Flaco, en ese momento estaba muriendo. Bueno, obviamente no lo pueden salvar. Se muere. Tenía partido el cráneo. Miren si no se iba a morir. Partido el cráneo y alambre alrededor del cuello. Lo habían tratado de ahorcar. Era un ciudadano sirio. Un muchacho de 18 años. Atenti. Un muchacho de 18 años llamado Tufik Ladekani. Ladekani. Bueno, este pibe estaba muerto ahí. Y entonces le empiezan a preguntar a Mauricio y a José María Leonelli. ¿Qué había pasado? El asunto es que enseguida averiguaron que el muchacho sirio era un prestamista. Un prestamista. Cambiaba plata. Cambiaba plata. Hoy se diría arbolito. En aquel entonces era un tipo que andaba por la calle cambiando guita. Y prestaba unos mangos. ¿Cómo la hacía la plata Tufik? No sé. No se sabe. Pero bueno, el asunto es que estaba muerto y era la víctima de estos dos hermanos. ¿Por qué era la víctima de estos dos hermanos? Porque le debían 6.000 pesos. 6.000 pesos que no le habían pedido prestado y no se lo devolvieron. Bueno, encana los dos. Encana también Teresa, la madre. Todos adentro. Después Teresa la deja en libertad porque no tenía nada que ver con los...